...me vaya. Mirá, te lo voy a decir una vez más, para que te quede claro. Lo mato con mis propias manos. ¿Eso querés? Pensalo, Marín. ¿Todo bien, Pablo? Sí, todo bien. La traje, si no. Tenemos que hablar nosotros, ¿no? ¿Seguro bien, prefere esto? Pero todos los días. ¿Y las noches? Las noches, te van, mi amor. ¿Y la valija? ¿Para qué era? Para donarla. El cura que no es caso me pidió si le podía dar algo y... Ah, ¿sí? Estás haciendo proselitismo a vos también. ¿Y la manifestación? Era una sentada. Ah, una sentada. ¿Qué hacías vos ahí? Nada, me conmovió la historia de Sofía y quería ayudarla, ya está. Querías ayudarla, ¿y a mí qué me ayuda, Marilín? Porque vos sos la mujer de un personaje público. No estás para ser payasadas por ahí. ¿No? Ya, pero yo creía que estaba haciendo lo correcto. Claro. ¿Vos crees que meterme en los cuernos con ese pendejo es hacer lo correcto, no? Te vi con el mago, Marilín. Te vi. Gino, me lo encontré allí, te lo juro. ¿Qué te dices sobre la traición, carajo? ¿Vos te crees que a mí me gusta esta situación? Yo no soy así, Marilín. Pero, Gino, de verdad te juro que no ha pasado nada con él, en serio. Te lo juro. No sé, ya, ya no sé qué creer. A veces estás peor conmigo. Me querés dejarte, capaz. Ya no hacemos el amor, Marilín. Y es por el mago, ¿no? No, no, de verdad, te estás imaginando cualquier cosa, en serio. Mostrame que me estoy imaginando cualquier cosa. ¿A quién llamas? ¿El mago? Tenés el número acá en el directorio, ¿no? No, no lo tengo. Llámalo, Marilín. Llámalo. Llámalo. ¿Y qué le voy a decir, Gino? ¿Qué le vas a decir? Sí. No sé, yo solamente quiero escucharlos, ¿eh? Sin que él sepa que estoy. Gino, es una locura y es perverso. ¿Sí? ¿Perverso? No tenés idea lo que es perverso. No tenés la menor idea. No te molestes, yo sé el número del mago. Hola. Hola. Hola, Cruz. Soy Marilín. Ah, casi, casi estaba pensando en vos. Sí, pensabas en mí por lo de hoy, ¿no? Bueno, lo vamos a reparar en tiempos verdables, ¿no? Decime. Eh, no, que quería saber cómo había terminado la cosa. ¿Qué? Sí, como me fui antes, pues, eh, para saber cómo estaba la hija, la madre, el padre, todo eso. ¿Y lo vos? Sí, al grano, Navarro, por favor. ¿Navarro? Sí, es tu apellido, ¿no? Sí, sí, mi apellido. ¿Y el tuyo? El mío es castellano de Ricanti. Bueno, entonces cuéntame. Entonces veo la onda de la garlopa. ¿Y el padre al final aflojó o cómo está Sofía? Embarazada está. El tipo aflojó gracias a vos. Gracias. No, a vos. Ahora, decime una cosa. No, bueno, espero que las chicas estén bien y Sofía también. Tengo que despedirme, ¿vale? Un beso. Adiós. Ya está, no. No hay nada con él. Si me estás traicionando con el mago, los hago desaparecer a los dos. Como por arte de magia. Y no, por favor. Marilyn, yo ya permití estas cosas en el pasado, pero ahora es diferente. Ahora soy otro. Loco, tengo tanto derecho como vos. Viniste sin avisar. Ah, claro. Ahora te tengo que avisar. Sí, llegamos primero nosotros. Bueno, vamos, Benicio. No. Iván, la farmacia. ¿Te sentís mal? La braveta. Ah. Bueno, me voy, entonces. Discúlpeme, me voy, sí. Deja, nena. Me voy yo. Esto es una mugre. La verdad que no sé cómo te atreviste a acostarte en esta cama. Yo no me acosté en ninguna cama. Vamos. No, no. Sí, ya lo usaste en la cama, ya lo usaste, la verdad. Pero ustedes no usamos nada, no escuchás qué pasa. Es la edad, no escuchás. Hay bichos acá. Y ahora sí hay bichos. Un poquito, escuchame, porque esa tiene guita. ¿Por qué nos ponen mitad cada uno, 80, 20? Ajá, no, 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 no. Demasiado, demasiado. Me voy, chao. Pero no te enojes. Sí, me voy, demasiado. ¿Cómo me cagás? ¿Cómo me cagás? ¿Cómo me cagás así, loco? Pero... Una y una, loco. Primero limpia el bulo. Metad eso. Y bueno, reinita. La verdad, esperé tanto tiempo que un poco más no me va a matar, ¿no? Y a vos tampoco. Además, Iván tiene derecho también. Sí, claro. Ah, no. No, no, no. Mirá el viejo. No, qué viejo, loco. ¡Don Pepe! Acá, venga, acá. Estoy como cuando caminaba arriba, arriba del mar, coño. No. No, hijo. No debéis vivir en el pecado, coño. Porque vosotros tenéis que casaros, ¿eh? Como Dios manda. Pero bueno, vosotros tenéis que decir solamente, si estáis de acuerdo, ¿eh? Que sí que aceptan. Acepta, aceptamos, aceptamos, sí, aceptamos. Aceptamos, gracias, padre, aceptamos, aceptamos. Aceptamos. Sí, aceptamos. Bueno. Espera, que sea muy feliz. Vaya con Dios, viejo, vaya, vaya. Sí. Vaya tranquilo. Espérame tú, coño, que ya vuelvo, te voy a comprar un poco de carne, joder. Quería casarnos, ¿viste? Sí. ¿Qué pasa, mi amor? ¿En qué pensás? En vos, piensa. Vamos. Vamos. Bueno, ya está. Este es un lugar muy especial, ¿sabés? Qué bien. Sí, porque este lugar... era de nuestros viejos. Qué lindo lugar que es. Sí. Es una especie de refugio, ¿viste? Un refugio. ¿Y de quién te tenés que refugiar, Iván? Sí, de gente mala. De gente mala. Como ese tipo Riganti, por ejemplo. ¿Riganti? ¿El candidato a la intendencia? Sí. Ay, me encanta ese tipo. ¿Cómo que le encanta ese tipo? Sí, es un exitoso, un tipo derecho, al pan pan, al vino vino. Me encanta. No me puedo creer que te encante ese tipo. ¿Pero qué le vas a votar a ese tipo, no? Y, pero claro que lo voy a votar, Iván. Yo y todos los de mi entorno. ¿Cómo de tu entorno? Pará, 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 que no entiendo algo. Yo soy de tu entorno. ¿Qué estás diciendo? Ay, bueno, Iván, te estoy hablando de la bolsa, la bolsa. Ahí lo votamos todos a Riganti. No, no, no te puedo creer. No puedo creer que me esté diciendo eso. No podés votar a un tipo que es un chanto, un estafador. O sea, es una resaca humana. ¿Qué estás hablando? Ay, bueno, Iván, eso dicen de todos los exitosos, ¿sabés? Y, además, te digo algo. No te metas con mis convicciones. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Te prohíbo terminantemente que votes a Gino Riganti. ¿Qué? ¿Vos me prohibís? ¿A mí? ¿A mí? Sí. ¿A Laura Zelaya? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Sí, ¿y vos sabés con quién estás hablando? Ese tipo, ese tipo es enemigo de la Liga de las Espadas. Vos estás mal. No, no estoy mal. Te voy a decir algo, porque yo soy integrante de la Liga de las Espadas. ¿Qué? ¿Qué? Ay, la Liga de las Espadas es buenísimo, Iván. No te reíste. Pará, Laura. Es un buen chiste. No te ríes, porque mi viejo murió por eso. Pará. Sí, sí. ¿Entendés? Mi viejo murió por eso. Por defender sus ideales. Por defender a la humanidad. Y vos te reís. ¿Estás loca? ¿Vos me estás hablando en serio, Iván? Claro que te estoy hablando, pero... ¿Este no es otro de tus delirios? No, 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 no. Hablá con nosotros, hablá con Charlie. Ella nos juntó a nosotros y nos explicó el tema de las pistas y la esmeralda y Alma. Y que en realidad la esmeralda no es una esmeralda y nos enseñó la guarida. Uy, Dios mío. ¿Vos estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que decís? Guarida, pistas, esmeralda. Vos estás demente. ¿Quién sos Harry Sofort? Ay, en busca de la esmeralda perdida. No, cállate, cortála, cortála porque te estoy hablando en serio. Ay, ay, es bueno, es bueno. A ver, ¿te querés callar? ¿Me gritaste, Iván? Sí, sí. Te grité y además, ¿sabés qué? Te echo. Te vas. ¿Qué? ¿No querés que me vaya de este lugar sagrado? No, de este lugar no. De mi vida quiero que te vaya. Iván, si recién nos arreglamos, vos mi amás a mí. No. No, no, Laura, ya no. No te amo. ¿Qué? ¿Qué? Mago, ¿me quieren matar? Sí, a veces te voy a matar. Cruz. ¿Qué pasa? Ya sé que me vas a decir que no puedo estar acá, ya lo sé. No, no, la verdad es que contigo ya me he rendido. ¿En serio? Te estoy hablando en serio. Bueno, hablemos en serio. Lo entiendo.